Todos los partidos son distintos y por ahí a lo mejor también si vos me preguntabas antes del Clásico creo que entrellegábamos la mejor manera que podíamos estar y bueno, después nos salieron las cosas como hicimos. Es como decir, por ahí estos equipos muchos no se conocen, la información que nos dio el cuerpo técnico es que tienen muchos jugadores que jugaron en AFA, que son de Colón, de Unión, de Patronato, entonces uno tiene que ser un poco inteligente y saber que si tiene de esa clase jugadores van a ser, me imagino, físicamente fuertes, con buen trato de pelota, pero bueno, no es lo mismo jugar en la categoría de AFA que jugar en un regional, entonces a lo mejor por ahí nosotros tenemos que tirar esa comilla chapa de jugadores que sabemos jugar esta clase de torneos para sentarlo adelante. Si bien en defensa tenemos que seguir siendo ordenados y tratar de corregir el margen de error a cero porque estamos en esa rechita de que cualquier pasión es gol o pegan al palo, pero siempre hay uno de ellos para empujarla, básicamente. Pero tenemos que sí empezar a proponer nuestro juego del domingo, de ser más profundo, de atacar con mayor frecuencia y digamos, no sé si es la palabra gana, pero ser más incisivo a la hora del ataque, yo creo que contra Benúr sí tuvimos la pelota y es tal cual, fuimos intrascendentes, llevamos a tres cuartos y no tuvimos peso ofensivo, no tuvimos peso en el área, fueron débiles o tibios las llegadas que tuvimos, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es de imponer eso en los últimos tres cuartos, ser un equipo dinámico, rápido, cuando se pasa a mitad de cancha y hacerle sentir el ritmo o la presión de lo que se trabajó en toda la pretemporada.